Me voy a saludar a la jefa de campaña de Patricia Bullrich. Me voy a saludar a una mujer que fue senadora nacional, a una mujer que trabaja, que es diputada nacional, pero que trabaja como jefa de campaña, no es poco lo que estoy diciendo, jefa de campaña de Patricia Bullrich. Laura Rodríguez Machado, el placer de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día y muy buen día a todo el día. Acá en el Congreso de la Nación, porque en pocos minutos más, vamos a iniciar una sesión donde hay varios temas, muchos entiendos económicos, así que bueno, en Buenos Aires. Bien. Estás en el Congreso de la Nación. ¿Podés adelantar el voto que vas a dar? Mirá, nosotros tenemos varios temas en cartelera. Uno es la baja o la modificación del impuesto de ganancias, que todavía no está absolutamente definido, es decir, hay despachos, pero como sabrás, bien manejado el tema legislativo, hasta último momento, como hay diferencias, se puede llegar a conciliar despachos comunes para que se vote en conjunto. ¿Cuál es el punto? Nosotros, juntos por el cambio, claramente creemos en la baja de impuestos. Ahora bien, en la técnica, cuando se bajan impuestos, tienen que ser impuestos que realmente incidan en el salario y no perjudiquen a otros sectores. Acá estamos hablando solamente del tema de ganancias, no se incluye autónomos, no se modifican las escalas y no se modifican situaciones en relación a la inflación. ¿Qué quiere decir? Que esto en pocos meses más, que va a empezar a regir en noviembre, no va a tener ningún efecto, porque el sistema inflacionario va a alcanzar esta modificación o alguna parte de la modificación y realmente va a ser inocuo para la gente. Y además, si no sabemos cómo se van a financiar estas modificaciones, también estamos generando más inflación. Con lo cual, al generar más inflación, estamos diciendo que este beneficio que se le da a algunos va a perjudicar al resto de los argentinos. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que los economistas de todos los bloques están reunidos para ver el despacho final que va a ingresar a la sesión para ver si tenemos o encontramos puntos de unión. Laura, ¿cómo está Patricia Bullrich hoy? Después de lo que pasó, efectivamente, en el Chaco, creo que suman algunos puntos, le da más confianza a un Juntos por el Cambio que necesitaba ese tipo de aire. En el Chaco ganan una provincia, vienen de ganar una provincia en Santa Fe, es otro golpe de aire para Juntos por el Cambio. Después de lo que parecen indicar algunas encuestas, había caído entre 5 y 6 puntos. No sé si esto coincide en ustedes, tiene los mismos números. Patricia Bullrich, ahora podría comenzar a levantarse. ¿Cómo está la cosa? Es muy importante que tengamos esta percepción porque es real. La única fuerza capaz de derrotar el kirchnerismo es Juntos por el Cambio. No hay otra. No hay una persona individual que pueda hacerlo y el mismo Massa, que es el encargado de darle aire a través de toda esta serie de decisiones que van tomando, a pesar de que galopamos la hiperinflación, siempre busca recursos para juntar votos de distintos grupos que sienten alivio por algunos de sus supuestos beneficios. ¿Vos pensás, Laura, entonces, que la única fuerza es Juntos por el Cambio? Que hoy en un balotaje, o en un hipotético balotaje, Javier Milei con Sergio Massa, ¿le gana Sergio Massa a Javier Milei? Mira, no es solamente ese el análisis, porque entiendo tu pregunta, pero yo te estoy diciendo que en las provincias argentinas, en San Luis, en Neuquén, en el Chaco, en Santa Fe, en todas esas provincias, la única fuerza que le gano al kirchnerismo es Juntos por el Cambio. A Capitanich, en el Chaco, es la única fuerza que le ha ganado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para el caso de que sea Milei quien finalmente termine ganando las elecciones, no lo va a poder hacer. No lo va a hacer porque no lo ha hecho, porque no ha podido, porque sus fuerzas provinciales, que son muy importantes en un país federal, no lograron hacerlo. No tienen las fuerzas, no tienen los equipos, no tienen la territorialidad y no tienen la capacidad para vencer el kirchnerismo. Sí lo tienen Juntos por el Cambio. Entonces, la gente se está dando cuenta que sí tiene que votar a Patricia Guti porque asegura el no retorno del kirchnerismo a la Argentina. Milei lo que asegura es él organizar con el kirchnerismo su supervivencia, como lo está haciendo con el sindicalismo, como lo está haciendo hablando con Massa. Entonces, ahora la decisión es, Milei y Massa son lo mismo, va a seguir el kirchnerismo. Patricia es la única alternativa para derrotarlo. Estamos hablando con Laura Rodríguez Machado, estamos hablando con la diputada nacional, estamos hablando con la jefa de campaña de Patricia Bullrich. Te voy a preguntar algo, Laura, importante. Vos sos una persona amiga de Mauricio Macri. Hoy se está hablando de un Mauricio Macri que tiene una mujer y un amante. Se está hablando de un Mauricio Macri que está un poco en Juntos por el Cambio, pero también está un poco trabajando con gente de confianza para Javier Milei. ¿Coincidís con esa impresión? ¿Coincidís con esa lectura? No, no, esa no es una impresión, esa es una... A ver, vos sos conocedor de los bajos palabras que a veces se hacen para destruir la unidad que existe Juntos por el Cambio. Mauricio Macri hoy va a estar en Córdoba y mañana también, haciendo campaña para Patricia Bullrich. ¿Vos pensás que mis colegas de la OEA del Interior, en este caso, en Bajos Palabra, atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio? No, 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 yo no digo eso. Ellos se hacen eco del rumore. Los rumores son enviados por gente que a su vez decide o tiene la voluntad de que parezca que hay un doble comando, y no lo hay. Patricia Bullrich es la única candidata del presidente Mauricio Macri. Hoy y mañana, hoy va a estar en la plaza esa donde están las aguas avanzantes, en el patio donde era antes la cárcel, en el centro, en Nueva Córdoba, y va a estar haciendo campaña para Patricia Bullrich, distribuyendo sus proyectos, hablando con la gente. No existe el doble comando que habla con dos al mismo tiempo. Eso no pasa, es un trascendido, es un rumor, y no tiene dos amantes. Está casado en conjunto por el cambio. ¿En un mano a mano Patricia Bullrich se la gana mi ley? Porque mi ley va a estar, en eso estamos de acuerdo, ¿no, Laura? Mi ley va a estar sí o sí, mi ley va a estar. ¿Va a haber balotaje sí o sí con una o con otras fuerzas, ya sea Massa o ya sea Patricia Bullrich? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En caso de que sea Patricia Bullrich, que está muy cerca de Massa, con lo cual puede ser Massa o Patricia Bullrich, en caso de que sea Patricia Bullrich, ¿le gana un mano a mano a Javier Mi ley? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué le ganaría un mano a mano si Patricia Bullrich sacó, digo esto para jugar un poco, si Patricia Bullrich sacó 16 puntos en las elecciones y Javier Mi ley sacó 28? No, no. Algo son muy, muy hábil y me encantan las notas con vos, ya te lo he dicho personalmente porque son bárbaros para preguntar, pero la diferencia que sacó mi ley a Patricia Bullrich es un punto y medio. No, bueno, eso con la reta, eso vos estás dando por contado. No, estoy diciendo el aspaso, el aspaso en la elección nacional, que es el último parámetro que tenemos, la diferencia entre el primero y el segundo, el primero es mi ley, el segundo es mi ley. En espacios, en espacios, en espacios. Sí, es el espacio lo que vamos a competir ahora. Ah, bueno. Es de un punto y medio. Entonces, juntos por el cambio de mi ley, está a un punto y medio, que es la nada misma. Entonces, no endiocemos a mi ley como si tuviera 30, 10 puntos más porque no lo tiene y porque estamos siempre en un escenario de balotage que se mantiene. Un punto y medio es absolutamente reversible. Con solo que vaya a votar la gente que no puede votar, ya se revierte. Entonces, efectivamente, estamos en una situación de posible balotage con Patricia Bullrich y en ese posible balotage va a ganar Patricia Bullrich porque es el orden para transformar el país. No es el caos, no es explotar todo. Quienes creen que con explotar todo, porque la gente por ahí dice, bueno, es terminar todo y arrancar de nuevo, no se puede arrancar de nuevo tan fácil en un país. Mirá los países que salieron de grandes crisis, incluso en la misma Argentina. Cuando pasó crisis, como la del 2000, le costó 5 o 6 años volver a salir. No es que de un día para el otro reventás todo y se crece. Es el caos mismo. Yo no creo que los argentinos quieran votar por alguien que propone un estado caos, el abismo, la nada misma, entre alguien que propone un cambio con orden. Laura, últimas dos preguntas. ¿Para qué suman perdedores? ¿Por qué suman perdedores en Córdoba? ¿Por qué lo suman a Rodrigo de Loredo? Que perdió como en la guerra y decía que ganaba por 10 puntos. ¿De qué le sirve? Mirá, nosotros sumamos a todos los que quieren apoyar a Patricia Bullrich. No, nosotros no vamos con perdedores, porque si no, si lo consideramos así, nosotros no solamente le sumamos a las provincias que se ganaron, sino a aquellos que han hecho buenas elecciones y son de nuestro espacio. No solamente que hemos sumado a Rodrigo Loredo, a Luis Juez y también a Mario Nevis, sino que hemos sumado más de 200 intendentes y jefes comunales que ganaron en sus circuitos y en sus municipios por más, en algunos casos, el 50 o el 60% de los votos. No hay un solo candidato, pero un solo candidato de miles en la provincia de Córdoba que haya ganado una intendencia. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, como no tiene nadie en el territorio, no entiende y no sabe lo que es la provincia de Córdoba. Nosotros que tenemos gente que desde el día uno está defendiendo la producción, lo que significa para los cordobeses el federalismo, lo que significa la conectividad, lo que significa el trabajo, son esos intendentes. Más de 200 que en el día de ayer estuvieron apoyando a Patricia Bullrich y que van a trabajar para ella, van a poner la cara para ella y van a pedir el voto para ella. Muy bien. Es Laura Rodríguez Machado. Laura, por último, te voy a meter en el barro. Te voy a hacer una pregunta ya más del barro. ¿Qué pensás sobre la decisión de tu partido y del espacio del Frente en pedirle la renuncia a la concejal número 10 que había presentado Rodrigo de Loredo en la lista? No, no es el barro. Acá nosotros mantenemos siempre una conducta en un criterio, se tomó esa decisión y la llevamos adelante. Nosotros no recitamos, vamos con eso. Les costó caro esa decisión, ese mal trabajo de confección de la lista, les costó muy caro, ensució el partido, un partido que no suele tener este tipo de polémicas. Es una realidad, ¿no, Laura? Ya, yo te voy a decir, vos como bien lo decís, seguramente es una polémica, porque probado no hay nada, ¿entendés? No somos como Cristina Fernández que tiene ya, que es todo probado y está imputada y qué sé yo, y sin embargo es la vicepresidenta de la nación. Nosotros ante la más mínima duda tomamos decisiones, y creo que eso sí no es diferente. Ahí está, están todos enculados con De Loredo. Yo estoy seguro, están todos enculados. Los radicales vienen acá, están enculados con De Loredo. En el pro están enculados con De Loredo. ¿Ha hecho las cosas difíciles en la confección de la lista? Bueno, si mirá, esto no es una cuestión emocional, de estar ofendido o no estar ofendido. Acá se trata porque todos tenemos gente y cosas que podemos aportar. Entonces nosotros tenemos que pedirle a cada uno de los dirigentes que lo que pueda aportar para engrandecer Córdoba y la Argentina que lo haga. No es que estamos enojados y no invitamos un cumpleaños. Esto no es así. Estamos hablando en grande. Y la grandeza de un espacio es saber pedirle a cada dirigente lo que puede dar. Y la suma de muchas manos que benefician y que tienen mucho aporte es lo que genera grandeza en un espacio. Entonces nosotros nos mantenemos así. Si por abajo alguno está enojado, le parece que tiran un chisme acá, que lo hagan. Pero eso no es la grandeza de nuestro partido y nuestro frente. Que se ha mantenido unido a través de los años porque tenemos esa concepción de que vamos a sumar las potencialidades de cada uno. Y lo que de cada uno esté mal lo dejamos de lado. Pero las potencialidades de cada uno, bienvenidas sean. Ahí está. Es la diputada Laura Rodríguez Machado. Es la jefa de campaña de Patricia Boric. Fuerte abrazo, Laura. Fuerte abrazo, Laura. ¡Suscríbete!